Bueno Rubén, es una sorpresa que estás acá, de verdad no me lo esperaba y sí, el paso todo en Irán, en Irán era, lo hicimos por Whatsapp y bueno, este era a lo que apuntamos y el objetivo está logrado. Bueno, contamos un poquito cómo fueron las peleas, contamos un poquito el desarrollo del campeonato, ¿no? Bueno, las peleas, no tengo mucha superioridad sobre los rivales, los entrenadores, fueron dos entrenadores, un árbitro, el presidente de la federación de lucha y recibí felicitaciones de los tres porque como que no luché al 100%, estaba luchando al 70% y aún así, los desgané sin problema ninguno. Me di cuenta que estoy un nivel arriba de ellos, pero que todavía me falta para seguir progresando, para seguir ganando porque mi objetivo no solamente es sudamericano, sino toda América y todo el mundo. Bueno, contamos un poquito los rivales, ¿de dónde fueron, de qué países fueron? Colombia, mi primer lucho fue con Colombia que yo me había ganado en el Panamericano de Frisco y Venezuela y Chile. Bueno, ¿a qué se debe, Agustín? Además del sacrificio, el trabajo, me imagino que debe ser voluntad. Uno trabaja para ganar, ganar y ganar, muchas veces no se da. Pero noto de que de hace tres años, cuatro años en tu carrera has progresado muchísimo. Sí, todo de constancia, constancia. Este año empecé con muchas pérdidas, con perder, no había recibido medallas, recién a mitad de año obtuve una medalla y así todos los torneos. Creo que todo es persistir y seguir, 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 que ya se van a ir dando las cosas. Bueno, por supuesto. Pero vos notás, es decir, que has avanzado muchísimo en tu carrera. Sí, obviamente, sí, sí, mucho. Y este año, a principios de año y ahora que se termina el año, avancé muchísimo, muchísimo. Con decirte que a principios de año perdí con el colombiano por 8 a 0 y ahora le gané por 10 a 0. Ahí se nota mucho la diferencia de mi progreso. Bueno, yo decía en el Facebook cuando me enteré que habías ganado, que eras campeón sudamericano, que tenés una especial forma de... se ve que captás cada cosa que vas haciendo. Todo el sacrificio que hiciste en Irán, lo captaste para poder salir campeón sudamericano ahora, ¿no? Es que sí, creo que también de eso se trata, de ir viendo, de captando las cosas, de ir viendo tus errores, de ir viendo tus sacrificios, de ir viendo lo que vas progresando, lo que no, que hay que mejorar. Creo que si uno se da cuenta de eso, progreso más rápido. ¿Se extraña cuando salís afuera? La familia, tu gente, el gimnasio. Sí, me extraño mucho. Mucho más que toda mi familia y el ambiente donde uno está. Yo me voy y estoy un mes afuera y ya estoy extrañando. Ahora me fui cinco días y ya estaba extrañando de vuelta que estar acá. Bueno, bueno, Agustín. Repito, el gusto de poder estar compartiendo este momento con vos. Tu llegada. No es lo mismo hacer una nota por teléfono que estar frente a vos, a los deportistas, los que realmente se merecen que uno venga y le haga una nota y recibirlos acá en el aeropuerto. Muchas gracias, Rubén. No me lo esperaba y una sorpresa enorme. Muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.